Eh, racita, ¿cómo están? Todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Sí, no me equivoco, es el capítulo 18 del podcast de Alejandro Villanueva. Agradecido, recordándoles que nos pueden buscar. Ya no eres Madness. Alejandro Villanueva, Madness. Sí, sí, sí. Explícalo, cabrón, no vayas a empezar con tus mamás. O no me vayan a buscar en otra parte. Sí, sí, no vayan a buscar. Bueno, con ustedes, El Muerto. ¡Bravo! ¡Qué chingón, güey! Te rompí el mood. Estabas tú, estabas inspirada. Lo ensayé en la noche, Muerto. Para que la promoción, no se me... Es que fíjate que siempre se me olvida decir que estamos en Spotify para que la raza vaya a escucharlo ya también nuestras sensuales voces en Spotify. ¡Qué sexy es esto! Entonces se me olvida decirlo y lo quería decir, pero no pasa nada. Te rompí los huevos, ¿tá bien? Así empieza este pedo. Es parte de la magia. Señor Muerto, ¿cómo estás? Calorón en la ciudad de Monterrey. Riquísimo, güey. Algo padrísimo. Estoy quemando calorías simplemente de pararme en el sol. Se me están derritiendo las lonjas. Y se me están colgando mis boobies más de lo que ya las tengo colgadas. Estamos a 42 grados. Ajá. Los testículos me están llegando ya a las rodillas. Ajá. No por tamaño, por aguado. Entonces... Me gusta, me gusta cómo pesamos. Me gustan las palabras que... Tú me dijiste que no usara palabras altisonantes porque tu programa... No, no, no. Adelante, señor. Entonces, lo que hice tomar de un buen diccionario... Venimos cultos, venimos finos. Exactamente. Ay, ¿por qué no, señor Muerto? Del manual de Carreño tomé la palabra testículo. Oye, empezar... Empezar me quiero disculpar por ser un hipócrita, por no tener palabra, porque en tu... Cuando me hiciste el honor de invitarme... Cuando me hiciste... Espérame, güey. A ver, explícale, güey, por qué... Sí, todavía no acabo. Cuando me hiciste el honor de invitarme a Cocinando con el Muerto, dije... Oye, es que como que el youtuber me... Que entrevista... Siento que todos están haciendo entrevistas y ya ves, me siento ahorita... Ocicón de mierda. Ocicón. ¿Se vale retractarse o no se vale? O sea, decir... Es muy de... Es que no quiero decir putos porque se oye muy feo. No, pero está chido, güey. Yo casi no entrevisto a la raza porque yo no sé entrevistar, güey. ¿Tu formato es más plática de los temas que va saliendo o te preparas un poquillo de que... No, nunca, güey. Dándole una vuelta. Nunca, nunca, nunca. Es más, ni siquiera me preparo en saber quién es mi invitado. O sea, te lo digo así, neta, güey. Me dice, no, es que velo, güey. ¿Para qué? No, güey, es que no. Tú cuando invitas a una raza a tu cantona a comer, güey, no falta el que lleve a un invitado. ¿Va? Tú no lo investigaste a ese cabrón, güey. Y si no cambias con el güey, te la puedes pasar muy chido porque las cosas son naturales, son orgánicas, güey. Y una plática orgánica se me hace mucho más chida, güey, que algo que esté ya... Pautado. Exactamente. Qué hueva, güey, ¿no? Y aparte que tu formato... ¿Ya le agarraste el colmillo ese día que te vi de estar preparando, tener como que el orden de los ingredientes? Aparte que el invitado se sienta a gusto, cómodo, y seguirle la plática, pues, es algo que fuiste desarrollando con el tiempo, ¿no, carnal? Eso me pasó trabajando en varios lugares, en una baguetería, en el mercado, en los tianguis. Yo trabajaba en los tianguis en la Ciudad de México, en la Lagunilla. Estuve muchos años. Y platicaba con la raza, y les daba la atención a la raza, y atendía al que venía llegando. Entonces, fui formando como que... Que la persona que llegara a la casa se sintiera muy en confianza, y pudiera darme el tiempo necesario para yo entregarle su comida. Aún así, me llaman a... Hacer las dos cosas al mismo tiempo, tujarle y tener un buen ambiente. Llegar a una comanda más, y me retrasar un poquito. Yo sé que tengo una plática con la cual el cliente se va a sentir a gusto, y me va a dar dos a tres minutos más, porque tampoco es la onda dejarlos ahí esperando la comida. Perdón, es que se me estén... Adelante, adelante. Es que el Brasil se... Para los que están en Spotify, aquí nos estamos tocando. Mi corpiñito. No, pero está chido. O sea, el clima atribuye bien machina... Güey, me iba a poner una camisa, güey. Neta, no la aguanté, güey. No, no, no. Y pues bueno, te digo, me fui acoplando a los tiempos de trabajo en una cocina, y como a mí me gusta trabajar en la cocina, me gusta trabajar solo, güey. Soy muy señora, güey, por eso creo que es el de mamá muerto, que es de que no me gusta que se metan en mi cocina. Me gusta ser el que atiende, el que sirve, el que cobra. O sea, yo hago mis pedos. Tú sabes dónde está cada cosa. Sí. Entonces, ese fue uno de los pedos por lo que me salió de la baguetería. Porque me mandaron un mesero y me dijeron, no, pues nada más hacer las propinas. Le digo, no es que no me importan las propinas, es que no quiero que estén conmigo. La gente que va a comer los fines de semana conmigo, y no es porque sea mamón, sino que yo tenía a mi cliente acostumbrada a un servicio. Cuando tú a una persona le cambias el servicio, el cliente se va, güey. Y eso es bien común, güey. El cliente, güey, o hasta tú como cliente, prefieres pagar 5 o 10 pesos más de un platillo, pero que sea un platillo que te gusta y la atención que tú quieres, güey, o que tú requieres. Pero si en cambio me subes el precio, me pones un mesero cagapalos, o pendejo. Ok. Y el platillo está culo. Dices, no, güey, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. Con permiso, prefiero irme a otro lugar. Y fíjate que mi compa Fexy y yo, de repente vamos a lugares donde pues están en la calle y la comida es muy barata y la señora que te atiende, pues te, a lo mejor, pues está en su pedo y no te trata tan bien como se quisiera. Y lo dices, es que el precio no incluye el buen trato. O sea, tú vas a comerte los tacos, pero por el precio que vas a pagar, no esperes que te vayan a tratar. No esperes que te sonrían, ¿verdad? Eso aparte, eso se cobra aparte. Pero hay dueñitas que la neta, yo de lugares bien, neta que la comida está bien culera, güey. Bien fea, güey. Hay unas tortas en el centro, güey, que las, como las del chavo del ocho, güey, jamón y queso, una rebanada y te dan un chile en la mano, cabrón. Sí, creo que sí los he visto. ¿Cuántos están esos? Me cuesta 15 pesos. Ajá, sí. Es un pinche boliote acá, más sudo como su chingada madre. Pan francés. Ajá, un francés. Sí, francés, porque el bolillo es crocante, el francés es como un pinche pan bimbo, pero más aguado y culero. Perdón. La neta, el jamón es del más corriente de la harina, el queso está bien culero, el precio está bien vara, güey, bien vara, güey, no hay competencia en nada, güey. No, no, no hay por dónde. Habrá otras que cuestan 25 al lado y más adelante estaban unas en 80 bar, ¿no? Don Poncho, Don Beto, no sé qué pasa. Pero yo regresaba porque yo platicaba con el dueño y mis 30 minutos de descanso era para aplicarte con él y con su señora. Entonces, ¿podías solventarme una torta más cara? Sí. Pero la experiencia. Pero la neta, pasármela chido un rato con él, con esa persona que era buena, o sea, buena onda y me daba una vibra para regresar a atender yo a gente, güey. Trabajé en pandemia, güey, con alrededor de 100 clientes diarios. Valiéndome pito la pandemia, soy sincero, ¿para qué le hago la mamada? Fíjate, fíjate que ese tipo de... Ahora tengo hasta chancro, ¿verdad? Pero... Ahora me batallo para respirar, pero no hay pedo. Ojalá no me faltó. Ah, digo, ese tipo de tortas también de que cuando yo iba para la facu, yo estudiaba en la metro en el centro, y si era típico de, te sacan de la risa, es lo que traes, y vamos a comer, y te sabían tan rico, tan delicioso. Ese tipo de tortas que llegabas un día e ibas por otra y así, aunque el precio estuviera barato. Es parte de, por ejemplo, lo de vender experiencia. ¿Tú qué opinión tienes del Starbucks, que es el más dicho, de que aquí no estás pagando nada más por el valor del café, sino por el ambiente, el trato? Güey, me dedico a la gastronomía. ¿Tú crees que les voy a ir a pagar un puto café de 80, güey? Y aunque me lo invites, güey, te lo digo sinceramente. O sea, aunque me hayan invitado a una Starbucks, oye, es un cafecito. No mames, no, güey. No. Al chile, no. No, que vamos a sentarnos para sentarnos. No, güey. No, 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 no mames. No, 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 ni de pedo voy a pagar. Que sé que no es un café tan bueno, porque no es bueno. En la Ciudad de México está Punta del Cielo, que también es caro, pero es rico. Hay otro que se llama. Hijo, no, se me fue el nombre. Eres. Andati. Sí, Andati es el del Oxxo, ¿no? Sí, tú preferirías llegar a un Oxxo al Seven que llegar a un Starbucks. Sí, me siento muy pendejo, muy pendejo pagando cosas del Oxxo. O un croissant. Te lo dejan como en 50, como en 80 baros un croissant. Sí, creo que sí. Dices, no seas mamón, güey. O sea, te compras un croissant y te compras un 20 alti puti y con dos tuis de mis huevos, porque así lo pides, güey. Sí, muy. Le pones media cucharada de espuma, tres cuartas partes de veces deslactosada, dos de agua, un moco y tres lagañas, porque así lo puedes. Tres pelos de gato. Tres pelos de gato. Y le pones, como dice carnal Alan, pendejo, para yo pagarte un chingo, güey. Para que se me quite de andar viniendo. Sí, pero fíjate que a mí me ha tocado ir y verar. Yo llego y hay raza jalando y me voy y siguen los mismos jalando. Entonces, el pago del café, a lo mejor te incluye el internet y editar en Climita y hacer tus negocios, te ahorras una oficina. Puede, puede ser, pero para, o sea, digo, es súper reditable para ellos. A mí me caga eso. No, no es que no pueda estar con gente fresa, sino que no puedo ser con gente mamadora de ese nivel, güey. Que por estar en un Starbucks le digan oficina. O alguna vez me dijeron, no, acompáñame a la oficina. Y me dijeron que fuera a un casino de aquí. Yo dije, ay, verga, güey, es el dueño. Dije, no, pues está chido, ¿no? No, o sea, era para que nos entramos a una mesa. Ajá. No, mami, no me digas la oficina, güey. No seas como a pelotas, güey. Oye, hermano, actualmente, no sé, corréjame si me equivoco, en tu canal, en El Muerto, Óscar Garbán, El Muerto, estás manejando tres contenidos, o es lo que subes cada semana. Es mucho contenido. ¿Cómo le haces? Estás con el... No tengo idea. ...Cocinando con El Muerto. Ajá. Estás en el programa de llamadas y historias de terror, todo lo estás haciendo, y el de exploraciones urbanas, que se llama. Y con Sergio Mejorado también, el mismo día. Con Sergio Mejorado, ¿cuál es el que haces? El Rincón del Totem. El Rincón del Totem. Ya estás de base en ese... Ya, desde hace un rato. De base, en el estudio base. Sí, Estás de base. ¿Cómo administras tus tiempos para grabar uno a otro? ¿Cómo te preparas? ¿Llegas improvisadamente? ¿Cómo distribuyes tu tiempo? No tengo idea. ¿Hasta ahorita? Son tres o cuatro videos a la semana. ¿Tres en tu canal? Es en un solo día, güey. ¿Grabas los tres contenidos en un solo día? En un solo día. ¡Hala! Carnal, tenemos que pagar un... Como ahorita. Entonces, si yo lo pongo por días, o más días, pues la neta, sí derrumpe las pelotas. Entonces, llego desde temprano cocinando con El Muerto. Tengo a mi invitado a las tres. Después, acabo ese, me cambio la playera, me pongo un desodorantazo, una miada, y me subo al Rincón del Totem. Ok. Cotorreo con ellos, y de ahí, acabando ese, despido a Sergio, adiós mi viejito, que su bendición, su figural, y me subo a Miedos Poros Sabrosos. Ajá. Acabo y directo a tu casa, hermano. Ajá. ¿Cómo, y cómo andas ya mentalmente para Miedos Poros Sabrosos? De la mierda, güey. No tengo idea de qué voy a decir. Me imagino que la reacción mental, o sea, como estar en el micrófono, tienes que estar como que lo que sigue, lo que sigue. ¿Cómo, cómo ya después de grabar tu tercer contenido diario, cómo, cómo te sientes? Deja de eso, güey. ¿Cómo cambias el switch? Ajá. ¿Me entiendes? Cocinando con el muerto es una, una gorda tatuada cocinándole a cualquier nieto que llega a la casa, va. Ajá. Luego subes, eh, con el Tucán Guzmán y con Sergio Mejorado, que es muy bueno para los chistes, chistes oscuros. Tucán, no le entiendes nada, pero es muy cagado. Yo, pues no valgo chorizo. Y de ahí vete a un programa serio donde sabes que vas a consultar a gente que tienen problemas muy culeros, carnal. No puedes traer el mismo este mood del cotorro que traías en el programa anterior porque si alguien te está contando algo serio y tú, ah, como que me acordé de un chiste, es como que, ah, su madre. Exactamente. Entonces, bajar desde que, pues los, mis dos peros sabrosos tienen seis años ya, desde que empecé en la radio squad y no se ha cambiado de los miércoles y es algo que yo no cambié nunca, güey. Desde el primer miércoles por los sabrosos hasta el de, al de mañana va a seguir siendo los miércoles, güey. Y yo he peleado por ese día porque es algo que a la gente le gusta y ya lo, me dirán, digo, el viernes, güey, que ya somos más huevones y podemos estar ahí. Pues carnal, yo ya tengo una costumbre de los miércoles hacerlo, güey. Y se ha, se ha empatado para no chocar con otros programas de mis carnales, de mis amigos, güey. Y la gente ya sabe que el miércoles es de miedosos, güey. Cambiar el ritmo, por ejemplo, cuando estábamos en la radio squad y estábamos en Escamilla, que a mí me mama el escagüe por muchas cosas, por ahí te decía lo de Madness, que me caga que seas este, hijo, pero y tengas el nombre de Madness. Ya andamos, vamos a cambiarnos, andamos en eso, andamos en eso muerto. Por tus mamadas. Entonces, tú, tú vienes de un programa donde la música es, te trae una buena vibra, un punch bien fuerte, pero de alegría, güey. Casi todas las letras de Nesca son muy divertidas, güey. Muy divertidas, güey. Desde Nana Pancha, Secta Core, Fabulosos Cadillacs, hablando de antaño, que ya es un poco más de rock pop, pero, no sé, Ocho Calacas, el Agave Bimba, mi grupo de toda la vida, güey. Versus Bergarabat, como lo puse hace rato, güey. Entonces, tú traes un mood bien chido, güey. Y de ahí, vete bien under, para no estar cagado de la risa, ¿va? Han entrado y salido gentes de Miedos Peros Sabrosos, han habido muchos, muchos, este, co-conductores, y nadie ha aguantado candela. Ahorita entra NAC, y me dice, es que no me gusta tu programa, güey, porque me caga leer, güey. Ok. Por eso me caga, pero voy a seguir al pie del cañón, y se lo agradezco a mi carnal NAC, güey. Ahora entró DJ Wampiro, que le caga que le diga así, porque él es, este, un DJ que tiene otro nombre, pero, no le voy a poner su nombre, porque la gente ya lo conoce por DJ Wampiro, soy muy cagabola. Ok. Y él tiene perro infernal, loco. Y ahora súbete de perro infernal, güey, a cosas de miedo, pues le cambio todo el mood a este pedo, güey. Ajá. Cambiar a que estemos tranquilos, y a poder hablar bien tranqui con la raza, güey, ha sido bien difícil, güey. Neta, bajarle 5 decibeles al desmadre que traes para estar bien, bien tranqui. Y yo creo que ese contraste que estás diciendo, o ese ejemplo entre el género musical del escamovido a algo más oscuro, es algo que has tenido mucho en tu vida, ¿no? Porque a partir de eso, tú estás muy pegado a la comedia, te topea que andabas de juez la semana pasada, y luego estás en programas donde ya se habla un poco más de la brujería, por así decirlo, de temas un poco más sensibles, más oscuro, entonces ya estás como que acostumbrado, o te estás lidiando un poquito más con esos cambios de echar cotorreo, desmadre, y te pones en mood Oscar Galván el muerto, y luego de repente estar en otro modo. Y dices, ese día platicamos un poco, y tú dijiste que no te gusta combinarlo, o sea, estás en un mood de echar desmadre, o estás en un mood de verdad en el que se ponga serio. Estas no son cualquier cosa, estas son cosas que se tienen que hablar tranquilo. Hay veces que sí les doy un poquito, un poco de tranquilidad a la raza, güey, cuando estamos cotorreando, y puede haber una broma, o algún cotorreo, porque también es bien difícil para ellos lo que te están contando, y si tú lo agarras de una forma tan hermética, tan seria, no es que no le pongas atención, sino también le tienes que dar a la persona que te escucha, algo de tranquilidad, algo de felicidad. Si ya me estás contando que la vida de tu vida ha sido muy pesada, güey, que tu pareja te dejó, güey, y te chingó todo, yo te digo, güey, pues está bien cabrono, güey, te voy a ayudar, güey, porque te está yendo de la chingada, güey, y siento que te vas a morir, entonces, ya estás más para abajo y para abajo, porque una depresión te lleva a chingar a tu madre, ¿estás de acuerdo? La depresión es una de las enfermedades más perras que hay, güey, acaba con tu vida en meses, güey, es más, en semanas acaba tu perra vida, güey, entonces, si tú te tiras un, un chistecito, güey, que nada más haga que él se honría, de que, ah, pues al igual porque estabas con el tilín chiquito, güey, hijo de tu pecho, se equilibra, se nivela, se nivela, y estamos como que un poquito más neutral y a seguirle, porque si vamos hablando de temas oscuros, te vas enterrando, es como, ah, claro, y hay gente que no te va a aguantar temas, hay, hay muchísimos programas de, de oscuridad, güey, temas de, de brujería, de asesinos seriales, toda esta onda, va, hay muchos programas muy buenos, güey, hay muchos que yo veo, pero son gente que no lo vivieron, güey, el pedo es cuando lo ves de los ojos de la persona que sí vivió, el que sí vio que un carnal cayó en tus patas y lo dejaron desmadrado ahí, güey, el que ha visto balaceras, el que ha visto cosas más ojetes, güey, es diferente la plática, güey, entonces si yo te empiezo a contar paso a paso lo que me ha tocado ver, güey, muchos van a decir, güey, no te creo, no me importa, carnal, yo lo traigo chipeado, güey, te lo puedo contar, si es algo tuyo, y es algo que en verdad puede pasar, quieres vivirlo, vívelo, no hay pedo, güey, o sea, yo te digo lo que sentí cuando vi eso. Y este mood de mantenerte como que de repente un chistecito para alivianar, es algo que has aprendido con el tiempo o siempre lo has lidiado, porque también tiene que ver mucho con el invitado, como tú dices, con las llamadas y con el invitado a que se sienta a gusto, que no se meta en una cosa muy oscura, igual también con el cocinando del muerto, que se siente invitado, tenerlo contento, atenderlo, o cómo te has sentido en esos formatos. En cocinando con el muerto ha sido muy padre, güey, porque no hay quien te diga no a la comida. No hay quien no reciba un taco literal de lo que sea con una sonrisa, güey. Neta, güey, o sea, neta, vele, vele lo que sea. Tú puedes recibir unos chocolates y gracias. Tú dame un bicho plato de tacos del pastor, y así como que ¡ah, huevo! Te ilumina. dáselos a tu morra, güey, dáselos a tu jefa, dáselos a tu jefe, dáselos a tu carnal, y todo el mundo va a sonreír, güey. Ajá. Un plato de comida siempre te trae una sonrisa, güey. No estoy hablando de, de, o sea, como, como humillar, ¿no? O sea, un plato de comida de mamá, de abuela, de tía, hay platos que siempre te sonríen. Hay tías que cocinan muy cúlero. Pero un plato de comida siempre te, siempre te llena de alegría tu día, cabrón. Y por ejemplo, ayer me aventé el primer Cocinando con el Muerto, que hiciste en el canal de Franco Escamilla, y también el. Con Sergio. Sí, creo que fue con Sergio Mejorado, Sí, fue con Sergio Mejorado. Y me aventé el último con Papá Oso, y la neta, se siente una evolución, mi machín, de, de, de tu parte, cómo has sentido esto, de al principio, cómo manejabas, a lo mejor hubo unos silencios diferentes, a como lo estás haciendo ahorita, una manera más efusiva, más, es de cotorreo, de tratar a la persona que está a tu lado, cómo te has sentido en, en estos años que, que te has, has abrazado el programa de Cocinando con el Muerto. ¡Uy! El primer programa, Franco me agarra y me dice, carnal, quiero que hagas, eh, diez pilotos, diez pilotos. Diez pilotos. De Cocinando con el Muerto. De un programa de cocina. ¿Y cómo se llama Cocinando con el Muerto? ¿Va? Eh, vas a invitar a los del Squad. Vamos a darle movimiento a esto, y dependiendo, ¿qué hagas? Pues ya. Entonces, yo, hago el primer Cocinando con el Muerto. ¿No andabas nervioso, carnal? ¡Puta, güey! No tienes idea cómo. Ajá. Pero algo muy cagado, güey. Que yo, eh, digo, que hay un guiso aquí en Monterrey, que se me hacía de vieja huevona. Chacaron el video antes de, antes de empezarlo, y de una hora y tantos que grabé, me dejaron 30 porque creo que lo demás la cagué de manera bestial. Ok. Y el guiso que pues se me hacía muy bien, señora huevona, era cortadillo. Sí, yo iba a decir picadillo, pero ahí va cerca. Ajá, el picadillo, ¿cómo es el picadillo para ti, carnal? Carne molida, eh, guisado, cebolla, tomate, y, eh, yo creo que ya no, chile. Ok. sí, chile, tomate, cebolla, mexicanón. Pues no va así, güey. Ok. El picadillo lleva zanahoria, ok. Lleva chícharos, en algunos lugares le ponen papitas, cortadas en brunoá, una base de cacete de tomate con chipotle, y eso es un picadillo, güey. Ok. Aquí nomás es, pues sí, ¿cómo qué? Y fue el primer. Y aquí le ponen puré, güey. O sea, ni siquiera. Ah, pero puré de tomate, sí es cierto. Ajá. Entonces le dije que es para señora huevona. Y es el que hiciste en tu primer capítulo. No. No. Yo dije el comentario, y Franco me dijo, y no, 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 creo que la estás cagando, muerto. Estás hablando pendejadas, güey. Y yo, perdón. Ok, vamos a cortarlo. Y hay un chingo de cortes. Entonces me dice, Sergio, yo quiero ayudarte en lo de cocina. A mí me gusta mucho la cocina. Dije, ah, qué bueno, Karen, pues me gustaría ayudarte a producir la cocina. Dije, ah, bueno, y me dice, vamos a picar cebolla, güey. Y acá él se pone, se puso hasta mi Filipina, traía la blanca, la de, se dice aquí, grupo escolar. No, es el de Escofier, de una escuela francesa, donde, donde acabé mi carrera. Y me dice, voy a picar cebolla, güey. No mames, pinches cuadrones, así como pa pollo, güey. Pa, pa, pa. Y yo, neta, me quieres ayudar a producir uno de cocina. Sácate a la chingada, vete con los dientes, güey, tú. No me eches la mano. Probó el examen de misión en corto. Ese te lo estaba grabando Cuervo, ¿no? Cuervo. El primerito. Sí. Después me, ese día hice unas burritas, pero estilo Tex-Mex, no, no la de aquí de Monterrey, que es frijol y guisado. En esta pongo una base de frijoles, queso, lechuga, jitomate, cebolla, el, el, la proteína a elegir, que esas es como yo las vendía, res, carne adobada, pechuga de pollo, longaniza, tripa. Oye, estaba, estaba viendo tus videos ayer, los de cocina esos, este, como a las 12 de la noche. No, hombre, me está dando un hambre bien, cabrón. Es bien naco, es bien naco ver esos programas ahora, güey. Sí, mucha raza también mis videos de comida, de que son las 3 de la mañana, le digo, si estoy viendo tus videos, no, hombre, te odio. Es horrible, güey, es horrible, porque trato de yo no ver mis videos, y menos en la noche, güey, porque no me va a dar tiempo de hacer algo, si es que lo tuviera, porque eso también es otro pedo. Los mensajes de cocinando con el muerto son muy chidos siempre, gracias a Dios. No tengo hate. Antes de pasar o dejar este, como que el app, tu primer programa, me imagino que Franco estaba llenando su parrilla, y quería buscar diferentes tipos de contenidos. Pensó en ti rápidamente, porque ya te conocía, sabía que eras muy buen cocinero, sabía que le sabías. pues es que le he cocinado, le cocinaba casi todos los días. ¿Ya tenías experiencia en estar enfrente de una cámara, o fue tu primera experiencia? ¿Cómo te sentiste? Te dijeron, vamos a grabar este día, te va a grabar Cuervo, o ¿cuál fue la planeación para el primer programa ese que vimos? Llegas a las seis, llega Cuervo y te graban. Así mero. Y los ingredientes, ¿ya tenías pensado que ibas a hacer el platillo de viejo huevona que me habías dicho? No, en corto. Así es la magia. Si ves cada uno de los programas de Cocinado con el Muerto, desde el nudo a uno, hasta el de ahorita, todos los platillos los hago el mismo día, carnal. Ninguno está pensado un día antes. Yo me quiero poner en el papel de la mamá, carnal. ¿Cuántas mamis tienen tiempo, güey, de hacer su agenda de comidas para la semana? Gracias a Dios hay muchas que sí, San Pedro y cosas. Y bueno, tienen su agenda y ya se la pasan a Domitila, y Domitila ya lo hace, ¿va? Y le sale muy bien. Y les queda poca madre, güey. Pero sinceramente, un 80, 90 por ciento de las jefas, güey. Es vámonos, lo que haya. Lo que haya. Y saca del refri y eso. Y es lo que hay. Y lo quise hacer así, y no me quise volar el chocho, carnal. No quise ser mamador de que. Y cuando tenía cómo solventar gastos fuertes, pues hacía un tomahawk como el que le hice a Silver. Y después. Marinado. Pero no eran diarios, güey. No eran diarios, porque si te pones a ver bien, güey, cuánta gente puede hacer un tomahawk diario, güey. Un ribeye. Son para ocasiones especiales. Sí, güey. O sea, entonces no saco tantos así, tantos platillos mamadores, porque sé que la solvencia, no todos tenemos la misma solvencia, güey. Y hay veces que ni yo tengo varo para hacer eso, güey. Conseguimos un producto que sea económico y que nos alcance. Porque yo lo que hago, si ves en el platillo, en el programa alcanza para cinco o seis personas. Por eso es costeable, güey. Bueno, para ellos siempre es costeable, porque no pone nada. Ya chile, güey. Pero digo, yo sé que lo que haga va a alcanzar para que coma Javi, Yayo, Eruviel, que son los del estudio, mi invitado y yo. Y si es que suena un poquitillo, en la noche en AC o algo para base. Entonces, yo tengo que pensar como señora para distribuir la comida entre toda la raza. pensando en modo contenido, modo economía, modo de la persona y que vaya a rendir para la raza de mi estudio. Sí, O sea, son muchos requisitos para un platillo o para... Sí, carnal. Entonces, tengo que pensar en todo eso antes de hacer un platillo, güey. Güey, hermano, y luego regresaste el contador a Cocinando con el Muerto. O sea, vuelve a haber un episodio. Uno. Ajá. ¿Eso por qué fue carnal? Porque estábamos en el canal del señor Franco Escamilla. Cuando yo me salgo, le digo, lo único que no quiero perder son mis programas, carnal. Que es Miedo Espero Sabroso Cocinando con el Muerto. Y te quiero pedir el favor de que me regales Escamilla. Escamilla. Y me dice, va, échale ganas, güey. Digo, no tengo que hacer nada porque yo no tengo cámaras ni nada de ese pedo. Pero voy a tratar de hacerlo. Y dice, échale ganas. Y ese día creo que iba, este, Coria, Franco y Chucho, mi compapatas. Y venía escuchando que yo les estaba diciendo eso. O sea, que yo les estaba hablando con Franco y diciéndoles. Dijo, va, échale ganas, güey. Échale ganas, güey. Tienen los nombres, son tuyos. Dije, puta, güey. Al igual no estoy en el canal de Franco Escamilla, pero me está dando la oportunidad de quedarme con esos programas, güey, que muy bien él se los hubiera quedado porque estaban en su canal. Y me dijo, canal, son tuyos, güey. Échale huevos. Y el de Escamilla, échale huevos. ¿Y cómo te sientes con la diferencia ahora en ser independiente? Por decirlo de alguna manera, ya están en tu canal, ya tú haces de tus cosas. Tú ese día me platicaste, tienes que ir a comprar, llegar antes, tienes más o menos un presupuesto. Siempre lo haces así, güey. Desde que estabas con, en el programa tú. Yo compraba todo. Desde que estabas en el canal de Franco. Sí, nunca, nunca me llevaron nada. Desde el primer día hasta el día de hoy sigo yo comprando mis cosas, sigo yo eligiendo mis cosas. Tú financiabas el programa. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues, la neta estoy bien acostumbrado a eso, me gusta un chingo. En algún momento Franco me dio dinero para, ya en los capítulos, ya a mitades me dio una feria, pero sí yo financiaba mi programa. ¿Y cómo te sientes ahorita en tu canal? ¿Te sientes un poco más relajado? ¿Puedes decir un poco más cosas como tú eres en verdad? ¿O cómo te sientes ahorita? ¿Qué te crees? Cuando entró, te platico esta para qué. Cuando entró Pragna, una empresa de asesoradores, no sé si aquí se puede decir, si no le pones ahí. Adelante, adelante. Pragna, ¿no? No, no Pragna. Ellos daban un change para sacar su producto, porque, pues, lógicamente es el canal de Franco y ahí sí le tienes que entrar para el taco. ¿Va? Entonces, me quieren, me, me meten a un, a un director de, como de escena, que trabajaba en Multimiedos, que quiere ordenar mi canal, que quiere ordenar mi programa. Y estaba otros amigos muy mamahuevos, que ya no está, se fue a chingar a su madre. Y me quiere mover mi cocina, güey. O sea, y cuando la marca se entera de que me quieren guionizar este pedo o ponerle un script o hacer cambios como ellos, dicen no. Si va a cambiar el concepto del programa, yo me quito. Yo prefiero que sea esto, porque eso es lo que está vendiendo. Este es el, o sea, parte del super canal de Franco, conocen a la señora muerta. O sea, conocen a la gorda esta. Y eso es lo que jalaba, güey. Entonces el chavo este, tres patas en el culo, güey. Estuvo, creo que un programa. Nunca lo pelé, lógicamente. El chile nunca lo pelé. Es que así, yo le digo, güey, tú sigue haciendo los meseritos y ese pedo. A mí, para mí chinga tu madre, güey. Que la neta, no, güey. Y ahorita en tu programa es el mismo estilo que manejas. Veo que, que siempre te ha gustado incluir a la, a la, a la banda. Haces interactúes, interactúas mucho con Yayo, interactúas mucho con base, con el que está. Incluso desde los programas que estabas en Franco, iba pasando a alguien en Memoyero, así lo incluías. Claro, güey. Siempre te ha gustado como que saludar y tener un, un ambiente y que se arma el desmadre. Y que a lo mejor no esté tan controlado porque empiezas, empiezan unos y a lo mejor pueden terminar otros. Y es algo que siempre te, te ha gustado y ha sido tu estilo, ¿no? Carnal, es bien divertido, güey. Es bien, para mí es bien difícil. Tener a un pendejo sentado ahí que te esté viendo así. No, todo panique, güey. O sea, güey, pues, pues ya estás aquí, güey. Ya, qué chingados. Ven, te pagame. Vamos a cotorrer, güey. O sea, voy a interactuar contigo. A mí me pasaba que he ido a grabar con, con unos carnales, igual en cocina. Y su producción, güey, así. Serios. Viendo, viendo la pinche pantallita de la cámara, güey. No, no, ustedes síganle con su pinche programilla. Puta, güey, yo los quería madrear, güey. Y que me quieran así, no, no, por favor, así, aquí, aquí, hijo de eso. No, tengo, tengo un pedo como mi carnal Macario, mi maestro Macario, lo quiero mucho al maldito anciano que dice que soy más anciano que él. Tenemos un pedo con la ley. Y el idiota dice, ¿cuál ley, güey? Pues si yo no tengo ley, güey, o sea. Ah, ok. Sí, o sea, tienes un pedo con la autoridad, ¿cuál, pendejo? Si no hay autoridad que me llegue, pues la neta, güey. Ya cuando tú me impones algo, ya no puedo, güey. Neta, no puedo, güey. Y es algo que estás aplicando a tu canal y a los tres, a los tres programas que tienes y a lo, y a todo. Lo he aplicado hasta en mi vida, güey. Ok. Cuando me dijo mi madre, güey, este va a ser el último tatuaje, eso me lo dijo cuando ella me llevó, güey, a hacerme mi primer tatuaje. Me dijo, Oscar, este va a ser el último tatuaje que te vas a hacer. Sí, mamá. Ja, 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 ja. Y regresé al otro día, güey. Así. Otro. Me dijo, no te vuelvas a hacer ninguna perforación. Y llegué con 35 aretes en la cara, güey. Así te lo dijo, me lo dijo en la mañana. No te vuelvas a hacer ningún arete. En la noche, güey, de, estábamos en época de sembrinas, regresé con 35 faciales. La cara más gorda de la que la tengo ahorita, güey. Hinchada por las. Llegué con las, con los oídos expandidos, cartilaginoso, nariz expandida. Ok. Mandí, traía igual, desde la barba, traía tres piezas, tres en el labio, cejas, frente, nostrid, traía las dos madonas laterales en, en mejillas. ¿Qué más me hice? Me expandí el pezón. Me expandí la lengua, me la hice doble cero. ¿Y cómo reaccionó tu mamá? Al otro día salíamos a Huastepec. Va a un parque acuático. Entonces ya, ya estaba, la jeta ya estaba bien culera, porque mi mamá me había visto con todas, ah, me había, me había perforado el cuello, me puso unas, unas grapas en el cuello, en las mañecas, y un implante de, de una, era como una media arracada en el pecho, y una en la muñeca donde tengo ahora el tigre. Entonces me modifiqué bien cabrón en un solo día, porque me dijeron que no lo hiciera. Y entonces ya saben, no le digan al muerto. Entonces valió pito, ¿no? Entonces mi mamá cuando me vio, estaban las posadas, y ya sabes, a romper la puñeta, digo, la piñata, y ya me estaba pedo. O sea, cuando llegó mi mamá, me vio y así de que, no mames, tu pinche madre, pa, 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 pedorreada tras pedorreada tras pedorreada. En la mañana salimos a las 5 de la mañana para Huastepec, llegar temprano y pasarla todo el día a poca madre. Ya como que había alivianado, asimilado el pedo. Ajá. Y yo me meto con calcetas y playera a la alberca. Y me dice, ¿qué traes, pendejo? Nada. Pues que me arden los pies con el tal sol muy caliente y me como en la alberca. ¿Y playera? Pues es que me está quemando el sol. Bueno. Y me ve regresar con la playera y me dice, ve cómo te dejaste ya las mangas todas pinches embarradas del lot. Hijo de tu pinche madre que no sé qué. Y traía el sol, traía una iguana, un apache, la primera greca que traigo en el tobillo. No, güey, pues me fue como en feria. Me pusieron la cagoteada de mi vida. Y creo que desde ese momento mi madre se dio cuenta que esto no iba a cambiar, güey. O sea, ahorita tengo ya tatuajes en el cráneo, en el rostro. Y voy a seguir, güey, la neta no pienso pararle, güey. O sea, por lo menos tengo ahorita el 70, 80 por ciento de mi cuerpo tatuado. Yo quiero llegar por lo menos a un 90 por ciento de mi cuerpo tatuado. La autoridad. Sí, por lo menos la mitad de mi cara sí me la voy a tatuar, güey. Oye, hermano, no sé si te lo hayan dicho o a lo mejor que te jactes. Sí, también. Te jactes eso, pero tienes una manera bien bonita de describir a las personas. La escena, la parte donde estás hablando con Sergio Mejorado, acerca de, te lo había dicho en tu programa, acerca de tu equipo de trabajo. ¿Cómo los describes a la persona, a la señora, al batillo grifillo, al otro vato que, que, tú sabes. Que se la comía toda. Sigan siendo mis amigos. Vi, vi, vi ese, otra vez lo vi ayer y es una, es una manera chida como los describes y hasta te los imaginas y tienes una manera de que los recuerdas y hasta sus gestos donde dices que la señora estaba toda chapeada, pobrecita. Carnal, estaba bien putada en su cara, güey, y le hacía, se agarraba a la güerita. La güerita, sí. Se tallaba aquí, entonces dejaba la de Frida Kahlo, padre. De lado a lado, güey, una uniceja, poca madre, toda chapeadilla, estaba chaparrita la jefa y era bien linda. Y te digo que el, el lavalosa, güey, azael, güey, una princesa, güey. Sí, como Tommy, la hija de la chingada, pero, pero princesa, güey. Ah, para describir y para remedar, porque también lo arremedabas. Uy, chulada, una chulada mi niña, güey. Siempre te ha gustado ponerle como que atención a los gestos de las personas y cómo se ven. Te das cuenta de que una gesticulación, güey, o un, una mueca, habla mucho de la persona, güey. Si está bien, si está sintiéndose cómoda contigo, si la persona ya la hartaste, si la persona no te quiere hablar, güey, la mirada no es contigo, es perdida, o buscan algo más en que distraerse. Cuando le das huevo a una persona, empiezan a ver el, el foco, la mosca, y tengo amigos que tienen déficit de atención. Y de repente están así, y es de que, ah, el foco. Y tengo amigos que es de así, como que empiezan a buscar otra cosa y te das cuenta que ya la hueva está. Franco tienes, yo hablo mucho de Franco porque Franco entendí muchas cosas, güey. Una de esas, que él tiene cinco minutos para hablar con él. O sea, está contado tu tiempo que te va a poner atención. Ok. Porque en verdad tiene un vergo de cosas que hacer. Y si tienes los cinco minutos, perdiste su atención. Llama. Así neta, o sea, neta. Concreto, claro, y rápido. Hasta para sus grabaciones, él es así. O sea, es más, tiene uno que es muy cagado, que Franco una toma. O sea, que lo van a grabar, pum, una toma y se chingo. Hasta ahí. Y aparte creo que esas mismas reglas se aplican a la comedia o al stand-up, ¿no? O sea, si te das con rodeos y te pones a describir de más cosas, un cuarto con luces de tal color, y la baby me perdí en su mirada. Ya como que el chiste ya lo vas alargando mucho. En cambio, si tienes ese estilo que tú dices. Sí. Si tienes una rutina de una persona, está chido. Si la tienes en dos, puede ser muy cagado. ¿Por qué? Porque interrumpes a la persona que lo está haciendo. Tú me empiezas a describir un cuarto, ¿va? Estamos en un cuarto. Si yo te pedí en tu color, azul. ¿Azul qué? ¿Azul rey? ¿Qué rey? No, pues el de España. Rey David. Ok. Entonces ya empiezas a hacer una rutina cagada, güey. Pero si es en una plática o en frente de cámaras, güey, sí es difícil porque no van a entender este pedo, güey. Entonces las cosas yo las hago a como siento que la gente está, güey. Entonces, o como yo quisiera recibirlas, güey. Va. Si yo veo que alguien ya está cagado, pues ya la neta mejor le bajo de huevos o, o trato de que la persona por lo menos se sienta bien cómoda, güey, desde que empieza hasta que termine la grabación. Y que termine comiendo güey pistachito. Ajá. Está agradable. ¿Y alguna vez te pasó esos cinco minutos de, de, de Franco, de, de, de tantearlo, de decirle algo y que, y perderlo? Sí, claro. Un chingo de veces. Simón. ¡Uta! No ha muerto ya no. Y sí, es verdad. Oye, estaba, eh, uno de tus programas que, que les está yendo muy chido, compartes mucho programa a micrófono con Sergio Mejorado. Está como que ahorita ya lo dijiste que lo quieres mucho y que tú viejito. Y la, y la neta, la, la madurez o, tratar de aceptar o decirse, porque en su programa se dijeron como que la, el enojo que traían uno con el otro y de los dos ayudarse para, me imagino que a partir de esa entrevista tú también como que quisiste volver a hacer contenido y te nació esta, esta espinita de hacerlo. Y pues la, la entrevista le funcionó muy bien. Fue como que un ganar o ganar. Y eso de dejar las asperezas o los, por los pedos que tuvieron en cierto tiempo para seguir haciendo cosas y valorar a, a una amistad. Creo que lo estaba viendo en una entrevista de ayer. Y si seguimos siendo, se, yo le dije, lo iba a volar, güey. O sea, literal, le iba a poner en su madre y de una manera muy culera. Y un amigo en paz descanse me dijo, ponte a hacer otras cosas, chingate esto, chingate esto y lava eso. Ah, va. Ya cuando acabé de lavar las camionetas que me dijo, me dijo, ahora sí, ¿qué quieres hacer? No, pues que el chile se pasó de pendejo y tatatata. Mañana vente a lavar camionetas. Y me puse a lavar camionetas ahí en el centro, güey. Relajó mi mente. Dejé de verlo mucho, dejé de verlo casi dos años a Sergio. Y un día me habla y me dice, oye carnal, quiero grabar contigo. Y yo, güey, no te vas a morir, pinche viejo, güey. Estaba hablando con mi esposa ahorita de ti, güey. Porque neta, veníamos en el carro, veníamos en frente, fuera de Plaza de Samo, y venía predicando de él. Y me dice, güey, quiero grabar y quiero ver, este, la gente te ha pedido que te entreviste. Y le digo, ¿qué tanto quieres que la gente se entere, güey? De todo. Seguro. Que eres una cagada, que te portaste bien caga, que yo era bien huevón y que llegaba tarde. Y que tus desplantes de señora y mis desplantes de mamón, o sea, ahí van a hacer que te rompiera tu madre. Y que si yo me salía de ese trabajo, tú no perdías nada, güey, porque tú pierdes el local. Pero seguía siendo un comediante y iba a llegar a una feria, güey. Yo perdía completamente mi trabajo por totalidad. Perdía mi casa, perdía todo. Yo me quedaba sin tragar, güey, sin nada. Entonces, para mí sí va a ser bien difícil, güey. Y aún así dije, ok, si me quedo aquí, voy a reventar y voy a romperle su madre aquí y va a haber más broncas. Mejor. Me retiro. Empecé a hacer mis cosas. La plática estuvo poca madre y se lo dije, carnal, pues sí, es un pasado de verga, güey. Porque la neta, cuando ya nos habían puesto una putiza todo el día y tú a las cinco de la mañana decías, vamos a sentarnos a platicar, güey, porque tú no querés llegar a tu casa. no creo. Porque tú no querés llegar a tu casa. Ese era tu pedo, cabrón. No era el mío, güey. O porque ese día te daban chance de salir, tú querías destruirte con nosotros y así de que, güey, a primera no van a pegar con una coca y otra, güey, yo acabo de salir de la cocina, güey. Hasta él te lo juro, así, güey. La güerito también. La güera no, así lo mandaba a chingar a su madre. Directo. Decía, no mames, no me vas a pagar un Uber, culero. Le decía, te voy a pagar la mitad del Uber. Sí, güey, pero la otra mitad no me la pagas, güey, no tengo para irme, güey. Pero te digo, recalco mucho la madurez y cómo hablaron, cómo platicaron fuera de cámaras y delante de cámaras y cómo ahorita están haciendo cosas bien grandes porque me dijiste que jueves, mañana, tienen un show en Ciudad de México. El jueves, sí. El jueves pasado mañana. Pasado mañana. ¿Cuándo sale este video? Mañana, si todo sale bien. Mañana, miércoles. mañana. Ah, tan rápido. Sí, sí. ¿No le vas a depurar nada? No. No mames. No, si ya la regamos, ya va a haber pedos legales. Perdón, regreso a Pregna, regresa. Ah, no eres cosa. Ah, no. Ahí quedó el mensaje dicho. Entonces, digo, se me hace muy chido que ahorita volvieron a unirse, les está yendo chido y vienen muchos proyectos y te digo, lo resalto mucho y yo creo que lo manejaron y ahorita son compas y se nota que la pasan bien haciendo esos contenidos. La neta sí, porque ya estamos rucos, güey. O sea, ellos son más grandes que yo y se caigan la risa que yo me veo más grande que ellos. Y pues sí, al chile sí. Pero al ponernos al tucán, güey, chavito de cristal, güey, de esta generación de cristal, güey, pero este güey parece que le cayó el cristal, porque hasta el hocico le cortó. Sí, búrlate, güey, yo sé, le falta la mitad de la cara, yo lo sé, pero fue porque la vagina de su mamá lo masticó, güey, fue por eso, güey. No fue un déficit de atención, güey. Ok, tu programa se está... Entonces, tener a tu cane equilibra, equilibra... La ancianitud que tenemos él y yo, güey. Sí, güey. La neta, sí, hacer comentarios alusivos a cosas que no son de su época. Sí, rompe y parte la conversación. Sí, porque se nos queda viendo así como que ¿de qué hablan pinches ancianos, güey? Pues es cultura, pendejo. Sí, a veces también se me olvida que tiene 10 años menos que yo y también batalló así como para diferentes temas. Ahora, este... Pues sí, es que si nos ha tocado a ese güey le tocan los dinosaurios, a mí ya me tocó un poquito más avanzado, pero pues sigo estando, me tocaron los fines de los dinosaurios, cabrón. Entonces... Oye, hermano, ahorita me platicabas algo, vi que un tiempo de tu vida, trabajo y que lavabas carros y que estuviste como que en una pequeña depresión o detuviste varias partes de tu vida, este... ¿Cómo lo sufriste en parte a lo mejor tú... De que estaba... Yo estaba en programas con Franco Escamilla, con La Mole, con personalidades y ahora a lo mejor la gente me topa y ando jalando, lavando carros algún día. Nunca me afectó, güey. Algún día afectó... Nunca, güey. Nunca. Porque yo no... Eh... A mí la fama nunca se me fue a la chompa, carnal. Nunca, güey, te lo juro. Sergio dice que sí, que yo era una diva en la cocina o no. Yo siempre he sido una mamona en la cocina. Me vean o no me vean. Porque esa es mi verdadera carrera, güey, ¿no? O sea, que yo era mamona en la cocina, sí, güey. Pero porque esa es mi carrera, ese es mi trabajo, güey. Yo no empecé en YouTube, güey. Ese no fue mi primer jale, güey. Y yo no estudié para trabajar en YouTube. Ahora, pues bueno, estamos aquí en Spotify, como tú dices, compárenme. Entonces, a mí no me afectó, güey. Que me dijeran, tú andabas con todas las luminarias de ahora, carnal, que son súper famosos. Y yo no iba a estar con ellos. Me afectó porque en verdad no iba a recibir dinero, güey. Fue más por esa parte del trabajo. Sí, porque no iba a tener casa, güey. No iba a tener nada, güey. Eso sí me afectaba, güey. Y te llegó a topar gente de que, muerto, ¿qué andas haciendo acá? ¿Cuándo sacas video? Claro, güey. Claro, güey. Trabajé en el centro vendiendo cosas para fiestas, güey. Y la banda así de que, güey, ¿te puedo pedir una foto? Y yo sí, güey. Los domingos, carnal, estoy aquí en un mercado que está en Guadalupe, en el centro de Guadalupe. Y vendo velitas artesanales, güey. Y humier, este, saumerios, plantas. Plantas, eh. Plantas. No, 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 no. No puñetas, no de esa, no. Ok. No, plantitas, güey. Macetas. Sí, güey. Macetitas. Sí, sí, sí. Y son plantas, unas son hasta coleccionables, que son plantas muy exóticas. No pa' fumar. Ok, ok. No, o sea, son para señoras de jardín, güey. Decoración. Sí, 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 carnal. Bueno, y para cuidarlas también. Exactamente. De las otras también tenemos. Pero. Entonces, este, pues, güey, la neta a mí no me da pena, güey. Me toparon muchas veces. Gente que iba a comprar el lote de autos donde yo trabajaba, era de que le decían a mi jefe en paz descanse. Bocho, ¿tienes trabajando muerto? Pues sí, güey, pero pues qué. Para mí es el carnal, porque a mí me conocen ellos por el carnal, güey. Y neta no me afectaba, güey. Neta no me afectaba, güey. Porque así como trabajé con el señor Franco Escamilla, trabajé con, con Misfit. Estuvimos trabajando con el señor Vicente Fosquesada. Y que te esté alto en yo, ¿no? También. Fue uno de mis primeros eventos, güey. Hicimos, ahora he hecho, estuve en el Pal Norte, estuve en el Cabulan. Conocí a luminarias muy pesadas, güey, desde Flans, Pandora, Jeans. Las mujeres de Flans son súper chidas, güey. Conozco a la manager de las chicas de Flans, que también es muy amiga de esas, lo del Gabacho. O sea, conozco a mucha gente muy pesada, güey. Tu mente estaba en el jale, no era de que, ay, me van a conocer, me van a ver que ando jalando. Tú siempre estuviste plantado en voy a salir adelante. Sí, güey, no me afecta, güey. Porque sigo trabajando, sigo siendo la misma persona, carnal, sigo siendo el mismo Naco de toda la vida, güey, sigo siendo el mismo Ñero. El barrio nunca salió de mí, güey. Nunca respeto al barrio, lo amo, lo adoro, güey. Porque es la banda más chida. Ahorita vivo en una colonia muy, muy humilde, güey. Porque sí, la neta es humilde. Y la banda es, al principio cuando yo, las primeras veces que fui con mi señora a ver esta casa, me dije, hija, nos van a robar, nos van a abrir la casa, mi amor, vamos a tener pedos. Cuando ya no hubo para pagar una renta, nos teníamos que ir para allá, para, nos daban esa casa, es de que, pues, ni pedo, ya no hay otra. O sea, es esto o te chingaste en la calle. Y fue, fue en el tiempo que te digo que estuve con Luis Sergio. Cuando llegué allá, güey, dije, qué pendejo, estúpido soy, qué imbécil, güey. Cuando yo vengo de un barrio igual, carnal, donde había, había pobreza, pero había más humanidad, güey. Había más gente chida, güey, gente que te va a apoyar 24 horas. Y que sabe, que sabe, que sabe que el barrio, el barrio respalda al barrio, güey. Y nadie va a robar en esa calle, güey. Siendo que en mi calle hay tres casas donde se juegan, hacen cosas fuertes. Va. Y gente va, compra cositas y se le ha dicho, usted viene, compra y se va a chingar a su madre. No lo queremos ver aquí y así ya sabe. Yo llego a las tres de la mañana, güey, y no pasa nada. Y más chido, güey, que en la esquina de mi calle se pone un retón, un retén padrísimo, güey, que es como corporativo rastrillo, güey, que van los militares, los marinos, los policías. Entonces hay como 40 unidades en la esquina de mi calle, güey. Entonces yo llego seguro, güey. Ya seguro. Sí. Ajá. Aunque es un punto rojo, bueno, estamos bien protegidos, ¿no? Sí, te cuida el barrio y también están estos compas por si cualquiera de los dos pedos está hasta... Pero pues no puedes llegar con nada a la casa, güey, te agarran en la esquina estos ojetes. Estaba viendo que trabajaste en el Teatro Blanquita, que ahí fue donde venías de Franco de Vita y ahí donde te presentaron a Franco y tú estabas como que en la banda del backstage, estabas en el catering, estabas haciendo el catering. Te llamabas el Kentucky. No, ahí toma, no me pedí el Kentucky, ahí le gustaban a él las enchiladas suizas. Ajá. El Kentucky fue mucho después que yo lo empecé a llevar a los catering. Ajá. Yo en el Teatro Blanquita empecé hace ya un chingo de años. Digo, tengo el gusto y la tristeza de decir que el último evento lo hicimos en MM Design, que fue una empresa donde trabajé al último. Ese fue el último evento con el que se cerraron las puertas del Teatro Blanquita. O sea, me queda ese gran recuerdo que yo fui el último que cerró las puertas de ese teatro por pedos de ellos. O sea, de la dueña que quería vender y su pinche madre, pues es pedo aparte. Pero ahí vi, puta, güey, o sea, desde Alberto Rojas el Caballo, al señor Lupillo Rivera, a Leo Dan, a este, ¿quién más? ¿Quién más? A la señorita de la Niurca, a Lisbega, a La Chule, en Axoación, güey. O sea, estuve en los viernes de rock en el Teatro Blanquita, güey. Es como así. Neta, fue un lugar padrísimo para mí, güey. Y siempre yo lo veía de afuera para adentro, güey. O sea, yo tengo, yo, mi familia tiene un estacionamiento en la calle de Perú 19 que han trabajado ahí toda la vida. Entonces, yo andaba en el centro de la ciudad y caminaba por Eje Central y veía a la Blanquita y yo así de que, güey, todos los viernes que pasaba había un chingo de raza afuera, güey. Y yo decía, ay, mames, va a estar, va a estar Lupillo Rivera a la madre, güey, y va a estar el show, el show de Polo Polo, va a estar el señor Teo González, va a estar Jorge Falcón. Y dije, mames, algún día voy a entrar a ver esos shows, ¿no? O sea, un día voy a entrar a ver esos shows. Mayo, mi carnal Mayo, me da la oportunidad de empezar a repartir propaganda, trípticos y dípticos. Flyers. En este, en la Autor Nacional, Blanquita, en el Chopo, dependiendo del evento que tuviéramos. Y me voy haciendo, me vuelvo, me empiezo a hacer mañoso, güey, para repartir, tomarme fotos con la raza, para yo mandar mis testigos. Y ese día en el teatro le digo, güey, ¿me deja repartir adentro? Me dice, sí, güey. Y empiezo a platicar con los policías, me empiezo a involucrar más con la empresa Genera Música, con el señor Dario de León, León de León, con el León de León, con empresarios, con la banda de ahí, güey. Y al rato, güey, yo pude entrar a camerinos como se me hinchaban las ganas. A mí nunca me pagaron, te quiero ser honesto, güey, a mí nunca me pagaron por el teatro Blanquita, güey. Nunca se me pagó un peso, güey. Yo iba por mi gusto, carnal, porque yo tenía la oportunidad de pasarme por la puerta que se me hincharan los huevos. Si yo quería entrar por taquilla, entraba por taquilla, entraba por la puerta de policías, por principales. Yo recibía luminarias, carnal. Era tanta la confianza que tenían ellos. Al igual el señor Dario nunca se enteró de esto, güey. Que yo iba por mi gusto, carnal. Los dueños... ¿Tú pensabas que eran un trabajador con sueldo? Ellos pensaban que iban que iban a trabajar con sueldo y nunca supieron que yo no recibía dinero. De ellos yo nunca recibí dinero para ese tipo de trabajos. Para otros trabajos fuertes sí me pagaron. Y, por ejemplo, ¿crees en la coincidencia, carnal, en que todo tu esfuerzo y en lo que quisiste, que lo viste desde afuera y que dijiste, yo quiero estar ahí y estar trabajando tanto tiempo para ese día trabajar con Franco de Vita y luego toparte con Franco y que Franco viera algo, unas aptitudes en ti? ¿Crees que fue el esfuerzo estar todos los días lo que te compensó el trabajo después? A todos los artistas que trabajé se les trata de la misma manera, carnal, yo tengo mucho respeto para ellos. Nunca fui lamebolas, se les trataba con lo mismo, lo que ocuparan, qué necesitaban. Yo lo que quería que esa persona y tengo los gafetes de mi empresa en los cuales tenemos prohibido pedir fotos o molestar al artista. ¿Por qué? Porque ellos se sienten en confianza con la gente que está atrás de bambalinas. Y aunque tú no eras trabajador firmado, pues estabas con la camiseta del equipo. Yo traía la camisa puesta, yo traía mi gafete, güey, aunque yo no tenía que traer, yo tenía gafetes, güey, tengo mis gafetes que dicen muerto, güey. Entonces, güey, la neta, yo respetaba un chingo, respeto un chingo ese jale, güey, y los atendía como, y al último me juntaba con la oficina y muerto, qué chido, hiciste buen trabajo y te lo juro, así me llevaban a las oficinas con los jefes y Darío me conocía que era el jefe de todos y decía, qué onda muerto, cómo estás, buenas tardes y Cruz de los Cumbia Kings y toda la banda me vio y muchos nos enteraban que yo no recibía un baro, que era gusto, era mi gusto, yo me la pasaba muy bien, es más, me decían mañana que está temprano, güey, sí, y estaba ahí, estuvimos con el show de los payasones, no, ¿cómo se llama? ¿Cicharrines? No, de los del siete, güey, que son dos payasitos, Oscarini, no sé qué pedo, no, no me acuerdo el nombre, pero, los payas son payas, los destrampados, güey, destrampados, güey, llenaron la mitad de la primer fila, güey, en el teatro Blanquita, güey, llenaron 10 lugares, güey, les fue del pito, del pito, salió la esposa de Oscarín, güey, y sale a pelear con los de la reventa, güey, porque en el teatro Blanquita hay reventa, güey, pero hasta ellos los conocemos, tienen 50 años trabajando, las mismas personas y los papás de ellos trabajaban afuera en la reventa, ya es una cultura la reventa, y sabes que puedes conseguirlo con la güera, con el chaparro, con el charro, o sea, sabías que ellos eran los efectivos, ya los tienes identificados, claro, eran mis amigos, güey, y con él yo podía sacar reventas para la lucha libre, porque ellos conseguían de todos los, todos los eventos que quisieran, ellos se dedicaban a eso, y por ejemplo, ahí lo que pasó fue de que ellos tuvieron muchos boletos y ya no se hizo la distribución que lo tenían los revendedores, o no se compraron, nadie quería, ok, entonces sale y ella les hace un pedo, y les dice, vean, ustedes están revendiendo los boletos y que no se que, dice, mire, discúlpeme, la gente no vino, no es porque nosotros nos, usted dé gracias que nosotros compramos esos boletos, si, ya está, ni modo de devolverlos, yo los voy a perder, o sea, yo ya los pagué, si yo los quiero revender, es la apuesta de la reventa, si yo los quiero revender, pues ya es mi pedo, que está mal hecho, la reventa no es buena, pero pues a últimas es un jale carnal, va, y le dice, quiere ver como la gente no quiso venir, no por mi mame, va, agarre a la señora que quiera, pasa una señora, a ver, le regalo este boleto, de que es, no, pues son los, los este, los destrampados, y ellos cubren, son dos personajes que salen en el trevento, ah, los dos pinches padres mamones, no, chingados, y, en frente de la esposa, güey, así, güey, y me tocaron varios, varios cotorreos bien padres, güey, un día estaba esta, ni Urca, no, no, ni Nel, ni Nel, y canta, muy, ni Nel, sí, feo, culero, entonces subíamos a todo el, a todo el, a toda la ganancia, para que se diera chido, ¿no? y yo me salía, en lo que estaba el show, yo me salía con la, con la de los dulces, con mi amiga Ceci, y pues me echaba un cigarrito, me comía unas papas, me tomaba un juguito con ella, y llega un, un señor, para ella es un señor, para mí era el esposo de Nel, y le dice, ¿por qué no ha entrado usted? Bien, bien, caballero, ¿no? ¿Por qué no ha entrado usted al show? Ay, canta bien culero, dice, ¿usted cree que canta culero? Canta culerísimo, y canta hasta mejor yo, neta que usted lo haría mejor, a huevo, porque la amiga era igual de naca que yo, a huevo, y yo al lado de ella, patada, patada en el tobillo, qué pendejo, y yo, no, nada, nada, no, todo chido, y me volteé a ver, y se me quedó así como que, no vayas a decir nada, güey, o sea, quiero, quiero escuchar la realidad, cabrón, y ella seguía diciendo que cantaba culero, que estaba bien flaca, estaba re buena, pero cantaba culero, él se mete así, y me voltea, y se me quedó así como que, ahorita, tú y yo hablamos, güey, y dije, verga, güey, verga, verga, me digo, pendeja, mames, güey, es su marido, güey, no mames, güey, no mames, Dios sí, güey, la cagaste, o sea, mira a ver qué pedo, y cuando me acerco a él, me agarro y me dice, güey, no te preocupes, no pasa nada, dice, yo vi que la pateaste, o sea, le pateé así el tobillo, como para que, yo vi tu desaprobación, me dice, no, no hay pedo, güey, no, no, todos tienen una forma de ver diferente, y pues para lo que a mí puede ser bellísimo, porque es mi pareja, pues para otra persona puede ser culero, y le digo, no se defiende tampoco, señor, no le eche huevo, pero pues me pasaron cosas bien padres, carnal, qué chido, buena, buen plot twist ese de que eras el esposo, oye, hermano, por ejemplo, tú tenías experiencia, me dices ya las funciones que se hacen en el teatro Blanquita, tú ya tenías experiencia en algo de la seguridad, o de escolta, o cómo se le podría decir, sí, estuvimos en varios cursos de escolta funcionario, estuve también en, perdón, estudiando en Capoeira Longe de tu mar, estuve en clases de motay, ya, o sea, ya, ya no, o sea, no clases como de chavito, como que ya más putazos, aparte pues soy naco, de barrio, ayuda mucho güey, porque no, no te, no te asorrillan con una, con un grito, no, o sea, hay gente que con un grito lo puedes apagar, y pues ya está más cabrón güey, son como que técnicas de intimidación, y antes de que, antes de que piensen hacer esa cosa, tú ya estás, ya sabes que le puedes, antes de que el primer grito, tú le puedes tirar un putazo, y con eso tienes, para que ya se aliviane todo este pedo, y, y cómo es por ejemplo, el trámite, se tiene que tener un, una licencia de, de guardaespaldas, me imagino que para el uso de los juguetitos, como tú le dices, vi la historia, que creo que le has contado ahí dos veces, la contraste con Vic and Fashion, de la vez que llevan a llevar a Franco, que tenían ahí una, una amenaza, y que, que tú sacaste el juguetito, y que había policías, a mí me dijo, a mí me dijo Brian, el manager de Franco, en los tacos, me dice, necesito dos gentes armadas, porque tenemos una amenaza, por los del bar del abuelo, que es el bar, un bar antiguísimo, de allá de los reyes, de los reyes, en Texcoco, y los conozco, yo los conozco, ok, porque yo iba a la escuela ahí, en el CETIS, y yo iba a ese bar, porque los fines de semana, había fiesta de espuma, ok, y después los conozco por, eh, uno de mis aijados, el 30 en paz descanse, era comandante, y era, era, era juda, entonces, pues, ahí, conocí a los dueños, de este lugar, y les digo, no hay pedo, yo arreglo, yo paro vara, yo paro, yo paro bola, con esta, con esta persona, porque es, es conocido mío, y pues, les, los, los traslado, de lado a lado, le digo, yo hablo con la policía, para que me hagan una escolta, de, no sé, del Ciudad Lago, hasta la primera, la caseta de Texcoco, y de la caseta de Texcoco, pues, que ya venga alguien de, de la Feria del Caballo, y nos traslade, hasta la Feria del Caballo, le digo a Grillo, carnal, traes juguetes, sí, pues tengo dos, ah, bueno, pues, pásame uno, llévate uno, llévate tiro arriba, digo, una piedrita arriba, para, con la resortera, y me atoran, en Oceanía, y Avenida Texcoco, rumbo a la feria, y no me dejan pasar, por sus huevos, y les digo, que se hagan un lado, para que, pues, pero ya, ya venía el, el carro del artista, ya venían ustedes, ya venían, sí, yo venía con ellos, wey, ah, ok, estaban en el mismo carro, sí, entonces, no me quieren dejar, no me quieren dejar pasar, entonces, yo abrí yo el cohete, y les digo, o me dejan pasar, o va a valer ver, perdón, madre, y ya resortera, puño de, sí, sí, estamos hablando, YouTube, por favor, sí, resortera, ajá, entonces, aquí jaló mi resortera, y agarró mi tirafichas, wey, ok, y se abren de cachetes, y se mueven de volada, pero dos unidades me ven, y volteo, y así como que, pues, qué tranza, qué va a haber, me hicieron la de, adelante, adelante caballero, guardé mi cohete, y salimos de allá, llegando allá, me bajo de la unidad, recibo a Franco, con cohete en mano, no, y me fui al lado del carro, escoltándola hasta donde él se bajara, llego, yo guardo la resortera, y bajo a Franco, y lo llevo a su camerín, me empiezan a presentar, a la seguridad, de dentro del palenque, de la feria, y me presentaron al comandante tal, al oficial tal, y yo estaba enfrente, wey, de puros oficiales, que tenían permiso de usar, de, de traslado de arma, y de uso de arma, y yo, tenía el permiso, de Dios y de mi mamá, la licencia de, de Chuchito, de Chucho, y de mi jefa, wey, fue la actitud, wey, la que me hizo, en ese momento, accionar, de esa manera, wey, porque yo sabía, que perdía un show, y funcionó, muy bien, ok, y a partir de eso, vieron esas actitudes, en ti, ya te jalaron a trabajar, acá a Monterrey, y trabajó, o sea, conozco, el escolta funcionario, artista, desde el, traslado a un artista, desde aeropuerto, aeropuerto hotel, hotel venio, venio hotel, y hotel aeropuerto, si hotel aeropuerto, una logística, la sé hacer, porque la trabajé, en general música, y con mi papá, estuve en campo de tiro, se manejar armas, se desarmar gente, eso es lo que te voy a decir, de que mucha influencia, también lo de ser guardaespaldas, era que tu papá, era policía, y también estuviste muy cerca, como que de la acción, por así decirlo, aprendí mucho, de sus jefes, no de mi padre, de mi padre, él era muy hermético, en sus cosas, pero yo si, yo si iba, al campo de tiro, y yo si me ponía, a hacer eso, y tomé cursos, y después con el 30, él fue el que me prestaba, las resorteras más grandes, hay unas bien padres, un pinche resortero, todo como malo, ok, y él fue el que me, el que más me dio, eh, la enseñanza, del uso de resorteras, de uso de resorteras, wey, ok, de calibres, de las piedritas, este calibre, le entra a esta, y se desarma así, la resortera, es que le quitas la liga, y de un uso, de un blindaje, en la resortera, es que le pone cinta de aislar, simón, y de los usos, muerto, yo creo que mucha raza, va a decir, me va a decir, Alex, como invitaste al muerto, y no hablaron de santería, de brujería, pero yo creo que, lo vamos a dejar, para un siguiente capítulo, se nos acabó el tiempo, por el día de hoy, ya tan rápido, ya tan, sí, ya llevamos como que una, una horita y tan, ¿de cuántos son los videos? de una hora, normalmente, ah, ya valimos, ¿cuántos ya vamos a ver? como una hora cinco, más o menos, que hueva me han subido, podríamos seguir dos horas, güey, hay muchas anécdotas, pero, ¿qué te parece si a la otra, hablamos de santería, y brujería? ¿me parece bien? sí, sí, carnal, como el baby face, que le daba la, la quiripiorca, del miedo, con todo gusto, hermano, muchas gracias por venir, gracias por darte tu tiempo, no, gracias a ti, güey, o sea, neta, ¿en cuál estaba sentada esta niña? en ese, no, chulada, los que sepan, ¿no quieres que le digamos el contexto? no, ok, que así quede, los que, los que sepan, a qué, a qué hice, güey, van a, van a tener una envidia, pero creo que cambiamos las sillas, carnal, en este estuvo tu culo, hermano, y el de más invitados, ¿no? ella empezó el programa uno, van el 18, entonces me han tocado, como 20 testículos, más o menos, más o menos, ok, hermano, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? muerto, yo en bajo 29, en Instagram, en YouTube estoy como Oscar Alván, el muerto, en Twitter, muerto 29, en TikTok, vayan ligado a lo demás, porque al Chile no me da, y búsquenlo, y búsquenlo, sí, güey, pero en lo más fuerte, Oscar Alván, el muerto, en Facebook, y en YouTube, muchas gracias, hermano, por venir, luego nos aventamos a ver el segundo capítulo, y pues nada, agradecido, y pues gracias por tomarte el tiempo, gracias Carmen por invitarme, muchísimas gracias a tu público, que la neta son poca madre, todos los que nos están viendo en este momento, y a tu director de cámaras, que está ya haciéndose una puñeta, lo más seguro que ahorita, se está tocando, viendo el capítulo ese, del que hablamos ahorita, ah, claro, si miran cuántos capítulos, se han dedicado a la gente, en ese, nos vemos amigos, hasta la próxima, los cuento mucho, veanlo, no más para que se hagan un pinche traquetón, nos vemos hasta la siguiente, adiós, muchas gracias, no, de que carna, te gustó, si, super bien, si, nos vemos,